Celebración en las calles de Gafa, tras el alto del fuego. Han salido mucha gente a la calle, pero poco a poco, con el paso de las horas, se han ido retirando. La bandera palestina, principal protagonista, pero aquí cada grupo. También han sacado a relucir sus banderas, las distintas facciones, incluso banderas de patas, también se pueden ver aquí en la franja. Han sido ocho días de mucha tensión, más de 150 muertos, mil heridos, y aquí realmente piensan que la resistencia ha sido la vencedora de este conflicto y están contentos con las condiciones del alto del fuego que se podrán ir conociendo próximamente. Alto el fuego en Gaza, después de unas últimas horas de muchísima tensión, finalmente Hamas e Israel han acordado una tregua. ¡Gracias!